A este punto, ¿quién no ha oído hablar de Concord? El juego que representó una pérdida de 100 millones de dólares a Sony. Un juego que estaba destinado a ser una máquina de imprimir dinero y que al último Sony tuvo que hacer reembolso a todos los que compraron el juego, al menos digitalmente, y que no duró ni dos semanas con servidores activos. Concord estuvo en desarrollo por 8 años y podemos decir que la industria de los videojuegos ha pasado por muchos cambios en esos 8 años. Un claro ejemplo de un juego muy popular en ese entonces es Overwatch y Concord fue desarrollado con esa idea en mente, pero vemos el presente y vemos que juegos como Stellar Blade, Astro Bot y Wukong son de los mejores juegos del año y son experiencias de un solo jugador. Podemos hablar de su modelo de juego anticuado o por dejarse influenciar por las prácticas de Sweet Baby o por más cosas, pero las desarrolladoras y empresas, ¿qué tienen que aprender de esto? ¿Que no queremos más juegos que solo expriman dinero? ¿Que queremos historias de calidad? ¿Que queremos cosas nuevas, buenos personajes? ¿Que si bien la diversidad y representación es importante, no tiene que ser implementado de forma tan tosca y que afecte tanto al producto final? Porque al último, en vez de querer darle una buena imagen a varias comunidades, terminas afectándolas al incluirlas de esta forma. ¿Pero qué aprendimos nosotros sobre esta corta historia de Concord? Mucha gente celebra este fracaso porque es un duro golpe hacia las nuevas agendas o hacia la codicia de las marcas, ¿pero algo va a cambiar? ¿Será una victoria pasajera? Porque para la comunidad esto puede ser un gran logro, pero probablemente el estudio encargado va a cerrar y mucha gente va a perder su trabajo. La comunidad no está contenta con muchas cosas de la industria y tenemos muchos ejemplos, como podría ser el de Ubisoft, que se les está cayendo el negocio y dependen del próximo Star Wars y del próximo Assassin's Creed. También tenemos el ejemplo de Xbox y que gran parte de su comunidad ha estado molesta por las falsas promesas de Phil Spencer. Parte de la comunidad de Sony preguntándose ¿Cómo es que cancelaron las facciones de The Last of Us 2 y le dieron luz verde y un enorme presupuesto a Concord? E incluso el tráiler de Minecraft está siendo objeto de bastante rechazo. Quizás esta sea nuestra oportunidad como comunidad de que las empresas realmente vean lo que queremos. O quizás solo se nos olvide mañana. ¡Gracias!